Así te dice el Señor no tengas miedo que yo te guardo y te cubro y a ti nadie te podrá tocar ni a tu familia ni a tus hijos. Este mensaje te lo mandó el Señor para traer reguardo a tu vida y bendición y Dios quiere decirte en esta hora que no te preocupes que ya todo está resuelto en tu familia y en tu matrimonio que sigas avanzando. El enemigo no quería que tú escucharas esta palabra Dios ha puesto ángeles guardianes y guerreros para que te defiendan para que corten a diestra y así diestra cada persona que se levantó en tu contra hay gente que Dios la va a dejar en vergüenza porque a ti Dios te llamó y no fue para avergonzarte lo único que quedarán en vergüenza será Satanás y sus demonios y la gente que se levantó en tu contra Dios pelea por ti y la Biblia dice en Éxodo 14 14 que es Jehová quien pelea Dios no quiere que pelees tú. Él ha puesto ángeles a tu alrededor que te guardan que te protegen hay pleitos que tú lo estás echando porque tú quieres pero ese pleito le pertenece a Dios ese pleito de judicial ese pleito en tu familia ese pleito con tus hijos ese pleito en tu hogar y en tu casa ese pleito es de Dios aleluya y el Señor te dice yo he puesto ángeles en tu casa he puesto ángeles en tu trabajo he puesto ángeles a tu alrededor la Biblia dice que el ángel de Jehová está alrededor y al cuidado de los que temen a Jehová y el ángel le defiende tú tienes un defensor que se llama Jehová de los ejércitos tú tienes a un abogado tienes a un pastor que se llama Jehová de los ejércitos tú no andas solo Dios está contigo para guardarte para bendecirte y para protegerte usted no está solo en su situación el Señor es quien te guarda quien te bendice y quien te honra la Biblia dice aleluya que el pueblo de Jehová se encontraba en pecado y en falta ellos estaban llorando porque nos oye me habían sido vencido varias veces por sus enemigos aleluya gloria al Señor pero dice la Biblia que un día invocaron a Jehová y el Señor envió su ángeles y a filo de espada fueron más lo que Jehová destruyó que lo que el pueblo acabó con sus manos Dios te dice la última palabra la tengo yo y yo soy el que te defiende la Biblia enseña que la sangre de Jesús está en el linter de tu casa y ninguna mortandad ningún tipo de malicia puede penetrar ni puede entrar hay un reguardo fijo hay un reguardo grande divino maravilloso en tu casa y en tu vida no te pueden tocar porque Jehová está contigo no te pueden tocar porque la mano de Dios te protege te guarda te acompaña donde quiera que tú estés allí estará la mano de Dios para librarte donde quiera que tú vayas allí estará la mano de Dios para salvarte y para libertarte eso de que de que te están persiguiendo que tú sientes de que gente te está haciendo la guerra déjale ese pleito a Dios tú tú no tienes que andar peleando con gente ni abriendo la boca ponte de rodillas delante del Señor y verás como Dios te va a defender a mí me gusta como Daniel peleaba Daniel no peleaba con sus manos ni abría su boca dice que se levantaron 120 en su contra gobernadores sátrapa y dice que él fue a la presencia de Dios debemos de aprender de Daniel mientras más reciate la batalla vámonos de rodillas que ahí es que Dios nos va a dar la victoria mientras más fuerte sea la guerra que tú tienes en tu casa llegará momento donde en tu propia casa el diablo te va a hacer la guerra a través de gente llegará momento que en tu propio trabajo hay gente que se van a levantar en tu contra para hacerte la guerra para apoyarte para que tú te rindas para que tú te descarries pero no le dé el gusto al diablo que a ti quien te llamó fue Dios para defenderte y para liberarte dice la Biblia que no tenga miedo ni a pestilencia que ande en la noche ni a ningún demonio que ande en el día porque Jehová es tu defensor él te cubre él te guarda él te defiende él está contigo eso lo dice en el salmo 91 dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diga conmigo coméntelo estoy bajo la sombra del santo Dios omnipotente hay ángeles que me cuidan hay una legión de ángeles que Dios envió para cuidarte para protegerte Dios tiene ángeles asignados para que nadie te pueda tocar el señor tiene muchos ángeles asignados para que nadie te pueda tocar te lo voy a comprobar por la palabra tú habita bajo la sombra bajo el abrigo del altísimo y está morando bajo la cobertura del omnipotente el salmista David sabía que aunque tenía muchos perseguidores y muchos que le hacían la guerra él sabía en quién estaba su confianza y él sabía que nadie lo podía tocar él reconoció él reconoció que Jehová es su salvación y su libertad y que él estaba bajo su cobertura y dice la Biblia que si tú estabas bajo la sombra del omnipotente y diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío eres tú mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora que te está diciendo el señor te voy a librar de la mano destructora del lazo del cazador oye lo que Jehová a ti te dice Dios te librará del lazo del cazador y de la mano destructora hay gente con mano destructora que han querido destruir lo tuyo hay espíritus de las tinieblas que han sido enviados para derribarte para destruirte pero no van a poder tocarte porque todavía el ángel de Jehová está contigo el ángel de Jehová es quien te guarda y te protege el ángel de Jehová es quien está contigo escucha este mensaje que el señor te dice yo no te voy a dejar solo yo estoy contigo para libertarte estoy contigo para darte salvación y darte vida igual darte dice el señor no temas a la mano destructora ni tampoco temas a los que andan diciendo que tú estás solo porque la misma Biblia dice hay de aquellos que se levanten contra ti porque ellos serán vencidos por la mano de Dios el ángel de Jehová que fue enviado delante del pueblo de Israel el ángel de Jehová la cual Dios puso su presencia en él y le dijo a Moisés mi ángel irá contigo y el que se meta contigo será destruido eso fue Jehová hablando con un hombre llamado Moisés así Dios te dice mi ángel está contigo mi presencia mi ruá está delante de ti para defenderte porque hay gente que aunque ven que tú no le levantas un dedo ellos piensan que tú le tienes miedo no es así es que tú quieres estar tranquilo en la presencia de Dios tú quieres serle fiel a Dios y lo peor que tú has hecho para ello es dejarle eso a Dios porque nadie se saldrá con la suya el que se levantó contra ti va a tener que ver como Dios te va a defender el que te está haciendo la guerra mira que se prepare el que se ha levantado contra ti que se prepare sabe por qué porque Jehová con sus manos lo va a vencer coméntalo el ángel de Jehová está conmigo coméntalo hay un ángel de Jehová que está contigo que te defiende que te guarda tú no andas solo tú no estás solo el hombre piensa que tú estás solo pero tú no estás solo Dios está contigo para defenderte y para cuidarte para protegerte y para guardarte el que pensó que tú estabas solo se equivocó así que tira hacia adelante que Dios está contigo y Dios es tu sustentador y él es quien te guarda y te protege tú no estás solo Dios está contigo él es tu guardador y tu protector él es el que está contigo repite ahora conmigo Dios está conmigo y él me guarda mi salida y guarda mi entrada y mi familia porque Satanás mismo óyeme respondió la pregunta que le hizo el Señor no habito a mi siervo Job y él dijo si él es tu siervo porque tú has puesto un vallado has puesto una cobertura sobre él el mismo enemigo reconoce que hay una cobertura que te rodea de parte de Dios el mismo enemigo reconoce que hay algo que te protege hay un celco a tu de alrededor que te protege que te guarda que es el celco de Jehová no te tulbe que no te podrán tocar hay ángeles que pelean por ti y hay gente que se han apartado porque Dios la ha apartado Dios sigue peleando Dios está peleando por ti coméntalo Dios está peleando por mí es el Señor que está peleando por mí está haciendo algo grande y lindo en mi vida Dios está peleando por ti voy a orar si tú quieres después de este mensaje que te he dado enviar una bendición o has sentido ofrendar en mi ministerio aquí está la información por Paypal arroba Stanley Medina 07 a través de esta explicación o de esta información tú puedes enviar una ofrenda o un regalo a mi vida si así lo has sentido no está bajo ninguna obligación solamente es honra si quieres honrar mi ministerio si quieres bendecir mi vida lo puedes hacer a través de esta información y le pido a Dios que te guarde que te bendiga que multiplique la sobra de tus manos y que no falte el pan en tu mesa ni en tu casa y que en este mismo año Dios te bendiga te abra puertas y que recibas ofertas de trabajo de bendición de parte de Dios y que no falte la harina ni el aceite como en la casa de la viuda de Sunen que sea suplido que la bendición de Dios te bendiga y te guarde que Dios te honre por tú bendecir mi ministerio aquí está la información Dios te bendiga Shalom soy tu hermano de Stanley Medina te espero mañana cada día con una palabra de Dios para ti Dios te bendiga Dios está contigo y Él pelea por ti tira para adelante que no te podrán detener Dios te bendiga y Él pelea por ti y Él pelea por ti